Sí, bueno, es un hecho que hay que cumplir de alguna manera, primero porque legalmente así se dispone y después porque está bueno, la verdad que está bueno, había mucha gente, más allá de todos los secretarios, había mucha dirigencia política, todas las bancadas estaban de alguna manera representadas, el presidente de la UCR tomó la palabra, pidió algunas cosas, después la mayoría de las consultas vinieron del mismo Leandro Salera, así que la verdad que bien, porque fue muy cordial, se respondió todo, está todo más que claro, este presupuesto tiene la enorme diferencia con los demás, que estamos con un montón de incertidumbre, o sea, no es muy fácil concretar un presupuesto a 12 meses con la vorágine que tiene un municipio, pensemos en la cantidad de servicios que se prestan, oíte, decía vos en la nota que me hacías esta mañana, desde la recolección neta hasta una obra de infraestructura como un loteo completo, entonces ahí al medio tenés salud, educación, cultura, deporte, lo que vos busques está, y es todo municipal la prestación de servicios, y en realidad es montos importantes, lo que hacen a esa realidad, más como estamos en esa, que tenemos una realidad de, digamos, de espacios públicos mantenidos, uno a ver sin querer desmenecer nada, pero por ahí recorres y no ves las plazas en el estado que se encuentran acá para que la gente las pueda disfrutar, y eso indudablemente es un costo de toda la ciudad, o sea, toda la ciudad aporta, y nosotros tenemos me ha ido lo que la ciudad quiere, por eso las plazas están más. ¿De esa tiene un presupuesto de cuánto para el 2024? Y de esa tiene un presupuesto hoy de 6.800 millones de pesos en ingresos y egresos, obviamente porque acá no existe la partida doble como en la privado, lo que entra debe salir equilibrado, es lo que tanto se habla del presupuesto equilibrado a nivel nacional, general de esa lo tiene muy equilibrado, sobre todo tan equilibrado que el gasto corriente es realmente muy bajo, o sea, tenemos un gasto de personal del 36, 37%, donde en otros municipios superan ampliamente el 50, el 60, y claro, no les va quedando margen para realizar obra. Acá tenemos un gran margen con el ingreso genuino a la municipalidad, tanto lo que se recauda en tasas, en industria y comercio, y en la coparticipación que llega sí o sí desde la provincia, nos pueda cubrir, nos cubre los montos fijos y nos queda un excedente para la obra. ¿Siempre alcanza? Siempre alcanza y es más, siempre se ha hecho más, por lo menos en las gestiones que nosotros hemos tenido, en estos 8 años se pudo hacer más de lo que... Pero bueno, eso tuvo mucho que ver también con la gestión del intendente, ¿no? El intendente a nivel nacional han aparecido obras de gran infraestructura, que indudablemente nos han hecho y nos han dado la posibilidad de generar mucha obra pública, o sea, la transformación de los espacios públicos en una de las plazas, que vino a través de la cooperativa de trabajo, fue importante, la calle Rioja, o sea, hay hechos que han sido hitos y momentos en el cual a través de gestiones municipales se lograron conquistar, ¿no? O sea, que son las grandes obras que nos marcan. Por eso si nosotros tenemos, de alguna manera, general de esas se mantiene con este nivel de prestación de servicio, en el cual está todo mantenido, es más fácil seguir avanzando sobre otras, o sobre otras cosas más complicadas para muchos municipios. ¿Qué de la aprobación? ¿Qué crees que va a pasar? Porque el año pasado no lo aprobó, Bloque Radical. Sí, el año pasado salió parcial la aprobación, habíamos ido 5-2. No lo aprobó para este año. No lo aprobó, claro. El presupuesto de este año no fue aprobado. Creemos que... Últimamente. Creemos que indudablemente lo van a acompañar. ¿Cree? Creemos que sí. Entiendo que hay una madurez política también de todos. Sí, sí. Yo creo que de todos, en realidad. De aprender a convivir también en determinadas cuestiones que hacen a que por ahí alguno no aprueba por una cuestión de que no tiene conocimiento o entiende que no sabe. Pero bueno, el municipio en eso está abierto. Sofía, en el caso del área que es lo que más hace. Y bueno, en realidad esté para cubrir de alguna manera una falencia y que lo podamos aprobar todos. Es muy importante. El presupuesto, como lo he reiterado mil veces, es la posibilidad más importante. El eje. El eje de una gestión. Totalmente. La semana que viene, perdón, ¿qué va a pasar? Y la semana que viene tenemos el día 28, el martes 28, el finish, digamos, del Consejo Liberante en esta gestión. Porque, salvo que nos pase algo en una extraordinaria, pero... O sea, se despiden ahí con la respuesta de los informes de salera, el último orden del día y la aprobación o no del presupuesto. ¿Todo el 28? Para hacer docencia nuevamente, el periodo ordinario de las sesiones arranca el 1 de marzo y termina el 30 de noviembre. Lo que pasa es que nosotros, indudablemente, siempre hemos trabajado en diciembre con extraordinarias. Hemos ido trabajando hasta el 16, el 20. Recuerdo una que el 29 de diciembre hicimos una extraordinaria. Ah, están locos. Pero bueno, es parte de la función. Este año termina entonces el 28. Nosotros sí, pero puede ser que la nueva gestión genera alguna extraordinaria a partir del 11 de diciembre. O sea, eso quedará para la próxima gestión.